Bien amigos, comenzamos la última parte de Campeones News, vamos a repasar ahora lo ocurrido con la presentación del turismo nacional en la provincia de Córdoba, en el circuito de Río Cuarto, pero antes le contamos que tenemos la aplicación Campeones TV, Darita. Así es, nos encuentran allí en Youtube, en otro canal exclusivo, con imágenes que no vas a ver en ningún otro lugar captadas por nuestras cámaras en cada circuito, en cada carrera y también pueden ver Campeones íntimos, así que métanse, suscríbanse, así se van enterando de todo el material que vamos subiendo a nuestro canal de Youtube. Bien, bueno, nos ocupamos entonces del turismo nacional en Río Cuarto, la pole de Manu Urcera, las dos series, la primera ganada por quien había marcado el mejor registro clasificatorio y la segunda por Fabián Gianantoni, la tercera quedó en mano de Julián Santero, quien venía haciendo un buen trabajo, ganó Fabricio Pessini, lo que no se le dio en la carrera de la Pampa en la fecha anterior, se pudo desquitar el puntano que había nacido en Río Cuarto, yo no lo sabía, es cordobés el condicio, pensé que había nacido en San Luis. Segundo lugar para Facu Chapur, que sin hidráulica hizo un gran avance el piloto cordobés y tercer puesto para el Tato Bocio. Y hubo una pelea por el tercer puesto, dieron show ahí pero quedó en manos de Bocio y Santero, que lo nombrabas, que estaba muy feliz con el triunfo en la serie, era el día de su cumpleaños y ahí en la carrera final se le rompió el motor y no la pasó muy bien. Está muy interesante el campeonato, ahora la diferencia de 5 unidades, se recortó bien Chapur sobre Lionel Pernilla que terminó en el décimo lugar. Así que bueno, repasamos todo lo ocurrido con el tenis, su presentación en la provincia de Córdoba. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Se ponía en marcha la competencia final de la clase 3 en Río Cuarto. Volvía a la categoría después de 6 años a ese escenario cordobés. Santero, Urcera, Gian Antuoni, Pessini que finalmente iba a ser el ganador. Partía cuarto pero ya se metía tercero. Aprovechando que largaba mal el patito de Capitán Bermúdez que fíjense también, perdía algunas otras posiciones. A la tierra se iba Facundo Chapur. Que terminaría segundo luego de haber largado desde el quinto lugar. Leó la Rauri que lo superaba. Leonel Pernia, el puntero del campeonato. Y Pinchito Castellano hacía lo propio con el Tanito. Santero resistía adelante. Ya Pessini lo atacaba fuerte. En ese caso en el frenaje de la curva 1. No había lugar para tres autos y entonces miren lo que sucedía. Entre Pernia, la Rauri y Castellano. El Tanito que llevaba la peor parte porque caminaba por la tierra con el Honda. De tanto ir Pessini. Parecía nomás que podía saltar a la primera ubicación. Pero miren qué buena maniobra del Mendocino para aguantarlo por afuera. Y finalmente cuando iban rumbo a la siguiente curva. Sostener por la cuerda el primer lugar. Poco más tarde se rozaba Nurre Tavizcaya con Gómez. El patagónico que iba por el césped perdiendo muchas posiciones. Y de tanto atacar con decisión, Pessini con buena velocidad final en su Toyota. Superaba a Santero y cambiaba la punta de la carrera. A todo esto los Citroën ya venían bien. Pero muy rápido también lo hacía Manu Urcera. Rozándose en el frenaje de la 1 superaba a Bocio. Golpe de escena. Se rompía el motor del auto de Santero y abandonaba a uno de los protagonistas importantes del campeonato. Bocio que era segundo le cedía el lugar a Chapur. Pensando en la lucha que el cordobés tiene por el 1. Bueno, ganaba después de dos años otra vez en el TN clase 3 Fabricio Pessini. Segundo iba a ser Chapur. Luego Bocio, Urcera, Gianantuoni, Chiriano, Werner, Moriarty, Spipkin. Y Pernia que finalmente era décimo. Pero sostenía la primera ubicación en el campeonato. La felicidad de Fabricio Pessini. Que ganaba en su ciudad natal donde por supuesto tiene mucha familia. La mamá de Chapur y con el clásico gesto que suele hacer en los podios su hijo, Giori Angelini. Que entregaba el trofeo que llevaba el nombre de su hijo. Esta vez me tocó correr de atrás a mí, que eso está bueno también. Y ver las debilidades y fortalezas del rival. Lo esperé a Julián y cuando tuve el intento la verdad que el auto mío por derecho iba bien. Salíamos bien a la recta. Y sobre todo en el focus que es el cola corta agarra muy buena succión. Y lo pude después de dos o tres intentos superarlo bien y después hacer una diferencia pequeña. Y tratar de controlar las arremetidas de Julián. Que presionó. Por momento presionó mucho. Mucho, mucho. Pero bueno, no había que cometer errores. Y en los lugares claves del circuito es donde mi auto funcionaba mejor. Final de la recta, parcial uno. Y en el cierre de la vuelta era mejor. Así que si nosotros no nos desconcentrábamos y hacíamos bien todo eso, era difícil que nos superara. La gran ayuda del Tato, la verdad que me hacía mucha falta. Me cede un segundo puesto que es vital. Y bueno, creo que seguimos adelante y seguimos en el duro sin hidráulico. Un buen fierro, un auto noble y duro. Puntos que valen mucho para el campeonato. Sí, muchísimos. No sé cómo quedamos, pero con lo que respecta a nosotros. Es muy bueno. Y bueno, ahora seguir adelante, seguir en la lucha y objetivo cumplir. Un esfuerzo muy grande de años de no poder hacer que funcionen los autos, que las cosas salgan como uno quiere. Y Gustavo Cano, Luis Belloso, confiaron en mí para darme este nuevo auto. Y bueno, era un compromiso muy grande para mí porque el auto sabía que era para pelear la punta. Y bueno, yo cuando me subí por primera vez y me di cuenta que el auto iba muy rápido, estuvimos siempre en los primeros lugares. Así que agradecidos a todos ellos por confiar en mí. Para mí también era sacar una mochila pesada de encima porque uno ya pensaba en que uno ya se había olvidado de manejar. Había perdido la confianza. Pero bueno, la estoy volviendo a recuperar nuevamente este fin de semana en Río Cuarto con este podio. Y nada, solamente palabra de agradecimiento para toda mi gente que siempre me acompañó en las malas y en las buenas. Me hacía falta. Volví a sonreír arriba de una autocarrera y a disfrutar, que eso es lo lindo. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Martínez Sosa, asesores de seguros. Semáforo rojo, que pasa verde. Campeones todos los sábados de 13 a 17. Los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental. Muy bien amigos y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos que el próximo fin de semana habrá mucha actividad. Obviamente el lunes se analiza en Mesa de Campeones y el martes revemos todo aquí en Campeones News. Está corriendo el turismo de carretera. La tercera fecha de la quinta de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. También tendremos todo lo que ocurra con la Fórmula 1. Seguramente la consagración de Lewis Hamilton por quinta vez a nivel mundial. Está corriendo en México. Tenemos también War Rally Car y MotoGP nuevamente vuelve a correr este fin de semana ya con la consagración de Mar Marquez. Y recuerden todos que ya pusimos en marcha un nuevo sorteo de la gorra de traverso. En combo obviamente con el libro Los 50 años de campeones. Puede ser tuyo. Chequea todas nuestras redes. Arroba campeones.net. Participá en todas ellas para aumentar sus chances. Y el martes decimos quién se las gana. Así es. Nos vamos. Nos despedimos. Gracias por su compañía. Si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días. Chau. Hasta la semana que viene. No voy a buscar la salida. Yo voy a quedarme acá. No voy a buscar la salida. Lo voy a buscar la salida.